Todo listo, milla y un octavo y ya abren las concuertas y están en carrera. Lucha tremenda, Tenochtlitlan afuera, a la parte de adentro, Criador en los primeros. 200 metros de carrera, Criador domina por el pescuezo, hay papá, afuera para el segundo lugar. A dos cuerpos en el tercero, hay una lucha tremenda, ahí está Drago, Gran Estefanía a la parte de afuera, Tenochtlitlan y también en esa lucha, Papá Lucas. Cuando pasan el poste de los 1200 metros, Criador domina por cuerpo y medio, hay papá en el segundo lugar. A uno, Gran Estefanía a tercero, a cabeza en el cuarto, Tenochtlitlan a uno y medio, para el quinto queda Drago. Sigue Criador dominando en el poste de los 900 metros finales, despega dos cuerpos y medio. Para el segundo lugar, sigue hay papá a medio, Tenochtlitlan en el tercero, a uno y medio en el cuarto. Luchan, Gran Estefanía también poderoso y afuera Drago, faltando 600 para el final. Sigue dominando Criador por cuerpo y medio, hay papá, ataca afuera en el segundo lugar. A tres cuerpos en el tercero, se está colocando el ejemplar, Tenochtlitlan en pelea con Gran Estefanía. Estefanía entrando en la recta final, Criador domina por medio cuerpo, ataca la parte de afuera, hay papá. Se emparejan aquí en los 175 finales, hay papá. Está pasando la delantera aquí en los 100 metros finales, se despega, hay papá por dos cuerpos. Dobillac pasa al segundo y avanza, pero hay papá de Panamá consigue el triunfo por tres cuartos de cuerpo. Segundo, Dobillac, tercero, Criador, el cuarto es de Gran Estefanía. Finalmente, las últimas posiciones para el certificado y ya bonico. Amigos, Panamá se alza con la victoria en el Clásico del Caribe con hay papá. Dobillac volaba al final, pero se quedó corto y en una carrera mejorada, Criador ha entrado en la tercera posición. Así que es Panamá el ganador del Clásico Internacional del Caribe. Fue una lucha desde los últimos 300 metros en persecución de Criador, pero hay papá con el panameño Fernando Jara, se alza con la victoria. Dobillac con Luis Contreras llegó segundo, tercero, Criador, la monta de Juan Carlos Díaz. Así que Panamá, repitiendo, conquista el Clásico del Caribe 2006. Hay papá, se jugó de cuarto candidato con divinendo mínimo de 9 dólares. La monta de John Velázquez estuvo cerca en la recta lejana de Notichlán, pero no pudo. Aquí en los últimos 100, cuando hay papá, se despega. Aquí viene el avance arrollador de Dobillac, se quedó corto. A unos 4 o 5 cuerpos en el tercer lugar, Criador. Ahí está el panameño Fernando Jara celebrando, llegando segundo, Dobillac. ¡Gracias! ¡Gracias!